Bueno y mire, de padres músicos, María Catzaraba triunfó en Europa, es mexicana ella, está de regreso y tiene una agenda apretada acá en nuestro país, va a estar presentándose en la sala en el Zahualcóyotl, va al Palacio de Bellas Artes, va al Festival Cervantino, así que vamos a tener la oportunidad de verla acá en México, a esta soprano que ha triunfado y que regresa a México, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado. La soprano María Catzaraba prepara su regreso a México con una serie de conciertos, luego de su éxito en Italia, donde en los últimos tres meses ha dado vida a Liu en la ópera Turandot. El primer concierto será el viernes 29 de agosto en la sala en el Zahualcóyotl, con la Orquesta Sinfónica de Minería, donde interpretará la novena Sinfonía Coral de Beethoven. Estará acompañada de la contraalto Anna Hasler, el tenor Michael Hendrick, el bajo Diógenes Randes y la dirección de Carlos Miguel Prieto. Le seguirá su retorno al Palacio de Bellas Artes el 12 y 16 de octubre para interpretar extractos de las óperas Eugenia Oneguín de Tchaikovsky, Fausto y Sigfrido con el tenor Francisco Araiza. Además adelantó que ya prepara su primer disco como solista, donde incluirá piezas como Romeo y Julieta, así como las áreas de Liu y la Boheme. También adelantó que ya prepara el estreno de los cuentos de Hoffman de Jacques Hoffenbach en algunos teatros de Italia, además de su presentación en el Teatro de la Ópera de Roma con Rigoletto y el Teatro de Génova con el rol de Micaela en la ópera Carmen. La soprano mexicana también se presentará en el Festival Internacional Cervantino, concretamente el 21 de octubre junto a la pianista Helen Blanick para interpretar piezas de Berlioz, Rachmaninoff, Massenet, Gounod y Puccine. Sobre el momento que vive su carrera, Katsarava aseguró que se sienta renovada porque ha hecho muchos cambios en su vida, empezando por el apellido, pues desde hace unos meses abandonó el nombre de María Alejandres, el cual adoptó hace años por sugerencia de su anterior promotora para volver a su verdadero nombre, María Katsarava. La soprano se presentará el 29 de agosto en la sala Nezahualcóyos del Centro Cultural Universitario y el próximo 12 y 16 de octubre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, informó Juan Carlos Talavera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.